Amiguitas estamos aquí en un nuevo video y vamos a hacer el letro de chocomil que habla mucho pero no importa Aquí tenemos la leche, aquí tenemos la leche, aquí tenemos la cucharita y el vasito Bueno vamos a echarle la leche ya voy Y ahora tengo que decir las marcas No tienen que ver la marca, dejen que le eche leche Porque... Oh, esperen un momento, me están hablando No, no importa, voy a colgar Ah no, no, no es nadie Bueno, ya, sigue Y bueno, justamente cuando tengamos así en este porcento de la leche de la leche y la leche de la valla De la chichi Y lo vamos a calentar poniéndole treinta Segundos, eh, no minutos Treinta A que se caliente Y mientras espera le voy a aventar su spinner Oye tío, que no dejen la leche abierta, se puede meter un bicho Uy, miren Y bueno, ya cuando ha pasado mucho, cuando la leche te caliente, la calientes Le echamos el choco mayor Allá va No le echen mucho Porque que les puede dar Les puede dar No, no sé No sé las enfermedades, no sé nada de eso No le echen mucho Porque pueden exagerar Ella se siente muy espesa Pero no importa Lo que importa es saberla Apro Ay, lo está probando Es que Ay, es que Espero que les haya gustado el video Un gran like Adiós